Quiero llevarte a una parte Cruzar hacia otra dimensión Viajemos en el tiempo Años y rompamos la ley de la gravedad Flotando, volando Simbiócido de carbono se rompe la capa Dios sonó de mi atmósfera El sistema solar de mi mundo no funciona Y provoque en mí un eclipse lunar Un alentamiento global Una bomba junto a estallar No déjame comerte con peta Junto a fumar me trajo una Z Una muña ultravioleta Vámonos a viajar pero pa' otro planeta Fumando, chingando, gritando, brincando Bien duro, desanimación Haciéndolo, sudando, se nos corta el aire Nos tenemos higienación Dime cuál es tu posición Use tu imaginación Quiero llevarte a un mundo aparte Cruzar hacia otra dimensión Ganemos en el tiempo Neighos y rompamos la ley de la gravedad Falta el agua las bellezas Todo lo que sube y todo lo que va a subir Yo te voy a hacer duener hasta que toque las nubes Sin limitaciones yo te voy a hacer todas las posiciones Te voy a dar pa' que grites duro y mi nombre menciones Fumando, chingando, gritando, brincando bien duro De esa dimensión, haciéndolo y sudando Si nos corta el aire no tenemos cien acción Dime cuál es tu posición Un sábado 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 Un sábado